Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y hoy vamos a hablar de qué es lo peor que le puedes decir a un narcisista. Si quieres saber lo peor que le puedes decir a un narcisista, quédate hasta el final del vídeo que te lo voy a desvelar. Un narcisista es una persona que tiene una autoimagen muy elevada de sí misma y que necesita que los demás le reconozcan en esta imagen. Le cuesta aceptar críticas y se siente herido fácilmente. Hay algo muy fácil y sencillo que podrás decir a un narcisista para herir su ego y provocar en él una reacción negativa. Los narcisistas son personas que se ven a sí mismas de una forma exagerada y positiva. Tienen una autoestima muy alta, aunque esta no es real. Por lo general son personas que son incapaces de ver sus propios defectos. Si le dices a un narcisista que lo que te cuento en este vídeo, esto va a afectar a su autoestima de forma muy negativa. Va a sentirse herido y rechazado. Además, le vas a demostrar que no estás de acuerdo con él y que no te gusta su aspecto. Los narcisistas son personas que se ven a sí mismas como increíblemente especiales y que tienen una necesidad constante de ser admirados. Estas personas pueden ser manipuladoras y pueden causar mucho daño en las personas que están cerca de ellos. Si tienes una relación con un narcisista, es importante que aprendas a lidiar con él. Debes estar preparado para que el narcisista dirija toda la conversación, pues tiene una gran necesidad de llamar la atención. También es importante que seas paciente y estés dispuesto a escuchar. No intentes competir con el narcisista porque nunca ganarás. No le des la oportunidad de hacerte sentir mal. Si el narcisista comienza a atacarte, mantén la calma y no reacciones. ¿Cómo hacer que un narcisista se sienta mal? Hay varias formas de hacer que un narcisista se sienta mal. Una forma es ignorarlo. Otra es menospreciarlo delante de otras personas. También puedes decirle que se equivoca en algo. Ahora te voy a contar 7 maneras que tenemos para lastimar el ego de un narcisista. La primera sería ignorarlo. La segunda, reírnos de él. La tercera sería despreciar sus comportamientos. La cuarta, criticarlo en público. La quinta y que a mí más me gusta es no darle tu atención. La sexta, no cumplir sus órdenes o sus deseos. Y la séptima, desenmascararle públicamente. ¿Y cómo podemos bajarle el ego a un hombre narcisista? El narcisismo ya sabemos que es una personalidad que se caracteriza por una excesiva y constante necesidad de admiración, una autoestima exagerada e infundada y el pensamiento de que el propio ser es único e insuperable. Los hombres narcisistas tienden a ser egocéntricos, vanidosos, arrogantes y orgullosos. No existe una fórmula mágica para reducir el ego de un hombre narcisista, pues esto requiere un cambio en su personalidad. Sin embargo, hay algunos consejos que te pueden ayudar. Lo primero, no le alabes. Los halagos son una de las almas favoritas de los narcisistas, ya que les ayudan a mantener su autoestima. Por lo tanto, no caigas en la trampa de alabarlo demasiado, ya que esto solo servirá para envalentonarlo aún más. No le des atención cuando sea egocéntrico. Cuando un hombre narcisista comience a mostrar su lado egocéntrico, no le des atención. Ignóralo y dile que estás ocupado o ocupada. De esta forma, él se dará cuenta que no tiene poder sobre ti y que no puede manipularte. 3. Hazle sentir que no es tan especial. Una de las cosas que más les gusta a los narcisistas es sentirse especiales. Por lo tanto, intenta hacerles sentir que no es tan especial como cree. Hazle notar sus errores. Dile que otras personas son mejores que él en ciertas cosas. El narcisista es una persona que se encuentra a sí misma en el centro de atención y que tiene una autoestima exagerada. Le molesta que le digan cosas negativas sobre él mismo y especialmente que le digan que es feo. Lo peor que le puedes decir a un narcisista es que es feo, porque esto le hará sentir inferior y podrá provocar que se aleje de ti. Además, el narcisista tiende a ser muy vanidoso y es probable que no tolere que le digas que no es hermoso. Para ellos, la cuestión física es quizá una de las más importantes, por lo que atacar a su físico será sin duda el golpe maestro que les hará conectar con su herida más dolorosa. Bueno, espero haberte dado este pequeño truco. Yo sabes que no soy partidario de la venganza, pero en aquellas situaciones en las que quieras desprenderte de esta persona, utilizar estos pequeños trucos para que esta persona al final se aleje, pueden servirnos y valernos de bastantes opciones. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, suscríbete al canal, déjame en la caja de comentarios, cualquier cosita que quieras que hable en este canal. Y sin más, te mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene aquí en Todo Narcisismo.